Hola a todos, yo soy Milagros y bienvenidos una vez más a este mi canal del ValleVlog. Si es primera vez que estás por aquí viéndonos de mis vídeos, me voy a presentar rápidamente para que me conozcas un poquitico más. Yo soy diseñadora gráfica, youtuber, diseñadora de páginas web en Wix, y si necesitas contratar a una diseñadora gráfica, si necesitas hacer tu página web en Wix, me puedes contactar a través de mi página web o el Instagram de mi agencia de diseño, que te voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo. Ahora si en el vídeo del día de hoy te voy a enseñar cómo puedes editar mockups en Photoshop. ¿Qué son los mockups? Son estas especies de plantillas o algo así como fotos realistas, donde puedes colocar los trabajos de diseño que hayas realizado, por ejemplo si tienes un logo y quieres mostrarle a tu cliente cómo se vería en la realidad, en la vida real, utilizamos estos mockups, ¿qué hacemos? Colocamos este diseño en estas plantillas, y ya da la impresión de que está listo e impreso o en la vida real, y de esta forma tenemos una mejor idea de cómo va a quedar el resultado final. Antes de empezar por supuesto necesitas descargar algún mockup, hay muchísimos en internet gratis, necesitas solo colocar mockup gratis en internet y ya te va a aparecer alguno. Y listo, ahora sí comencemos con el tutorial. Y bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Como ya les comentaba, vamos a aprender a editar mockups en Photoshop. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Obviamente necesitamos un mockup que vamos a editar. ¿Dónde podemos descargar estos mockups? Podemos descargarlos en general en google.com o también en la página que yo adoro y amo, que se llama Freepick. Aquí esta página es de recursos gratis, así que simplemente podemos entrar y colocar mockup. Por supuesto hay recursos gratis y pagos. Esta es una recomendación completamente genuina, Freepick no me está pagando, así que me gusta recomendarles cosas que realmente yo uso. Así que bueno, continuando con el tutorial colocamos la palabra mockup y por supuesto nos salen mil y un mockups que podemos descargar. Los que tienen la coordenita arriba son premium, es decir que tienen que pagar por ellos, pero los que no son gratis, entonces tienen bastantes opciones para bajarlos, así que no hay problema. Esta vez yo voy a usar uno de una taza parecido a este, ya se los voy a mostrar. Este es mi mockup, ¿cómo hacemos para abrirlo? Vamos a File, luego Open o Abrir y buscamos nuestro mockup y lo abrimos. Ahora, cada mockup es diferente, es decir, las carpetas están organizadas de forma diferente, entonces no les puedo decir una forma exacta de cómo va a estar organizadas, porque cada una como les digo es diferente, pero tienen características en común. Por ejemplo, vamos a empezar a abrir las carpetas y siempre vamos a tener alguna que diga como Place your image here o edita tu imagen aquí. Entonces vamos a identificar esas carpetas que por lo general tienen este símbolo que está aquí, que significa que son objetos inteligentes que se pueden editar. Igualmente vamos a revisar aquí, miren, también nos encontramos esta capa aquí que es la editable. Igual con los colores, pero bueno, vamos poco a poco. Primero vamos a cambiar el logo. Vamos a empezar con el primero, si le hacemos clic aquí, vamos a ocultar o aparecer la capa y ya vemos cuál es el logo que vamos a cambiar. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar este logo que tenemos aquí? Bueno, vamos a hacer doble clic en este icono que está aquí abajo y nos aparece otro documento donde está el mockup solo. Nosotros tenemos que reemplazar este ejemplo con nuestro logo. Vamos a ocultar esta capa y vamos a buscar nuestro logo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a File, luego Place y buscamos nuestro logo. Una vez que seleccionamos nuestro archivo, vamos a darle aquí en este check que está aquí arriba y vamos a prender la otra capa y vamos a situarlo más o menos en el mismo lugar porque ahí sabemos que se va a colocar en nuestro mockup. Desactivamos la otra capa, ahora para que nuestro logo se guarde, vamos a cerrar esta ventana y cuando nos dice esto de que si quieres guardar los cambios, vamos a hacer clic en Sí. Y ahora podemos observar que como por arte de magia nuestro logo aparece en la taza. Vamos a repetir este mismo procedimiento en los otros logos que vamos a reemplazar. Vamos a esta segunda carpeta, vamos a buscar el logo. Este sería el de abajo y este sería el de arriba. Vamos con el de arriba primero. Hacemos doble clic, nuevamente buscamos nuestro logo y vamos a situarlo más o menos en el mismo espacio donde estaba el logo anterior para que no se nos corte. Ocultamos la capa, cerramos, guardamos y ya tenemos nuestro logo. Ahora, los mockups por lo general nos permite cambiar los colores del fondo y de los objetos. Por lo general, algunos te dejan, otros no, pero por lo general sí te dejan. Entonces vamos a buscar estas capas de colores. Por ejemplo, las que más resaltan son estas capas amarillas. Si le hacemos clic en este pequeño ojito, vamos a ver que se activa y se desactiva, entonces ya sabemos cuál es la capa. Ahora, para cambiarle el color, vamos a hacer doble clic en el amarillo. Y ahora sí se nos abre el selector de color. Entonces podemos colocar el color que nosotros queramos. Yo quiero que sea como un rosado, vamos a buscar un rosado. Ahí hacemos clic en OK y ya se nos cambió nuestro color. Vamos a repetir el mismo proceso en las otras capas que tienen este color. Y como vemos, ya pudimos cambiar nuestro color de las tazas. Ahora vamos a revisar la carpeta background a ver si nos deja cambiar el color de fondo. Si nos deja, vamos a hacer clic otra vez en este pequeño recuadro que sería el color. Y vamos a cambiarlo y poner el color que nosotros queramos. Y listo por esta parte. Ahora que tenemos nuestro mockup listo y perfecto, vamos a hacer clic. Vamos a guardarlo, por supuesto. Como lo guardamos, hacemos clic en File, Save As o Guardar Como. Vamos a cambiar aquí y vamos a poner JPG y vamos a guardar nuestra imagen. Y como pueden ver, este es el resultado final del mockup que acabamos de editar. Se ve muy muy genial y nos permite mostrar nuestro trabajo como se vería en la vida real. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Y recuerda apoyarme también compartiéndolo, compartiendo este video, suscribiéndote y dejándome un comentario. Nos vemos en el siguiente video.